Ahora sí, la Yer León de México, la señora mexicana, que está en el día de hoy. Es un golcón. Y bueno, que bueno que no somos árbitros, porque eso fue un gran error del árbitro, para marcar solamente Yuko, y nadie de los árbitros auxiliares dice, bueno, se va a medio punto, el cual sí fue punto completo. Esta es la magia de las cámaras que tenemos aquí con ustedes, que vamos a poder ver esta repetición en cualquier momento, para ver que realmente sí cayó completamente de espalda. Muchas veces es difícil tener eso, la oportunidad dorada que tuvo de lograr derribar a tu adversario. Y bueno, Nayeli se acomoda para volver a tratar una vez más. ¡Gracias! 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 con esta lucha.